El Ministerio de Salud informó este jueves con el Programa Nacional de Atención Especial, Amor y Cuido de Nuestros Adultos Mayores, se ha brindado 1.433.459 atenciones. De acuerdo con el último boletín, 454.121 adultos mayores fueron visitados casa a casa en barrios y comunidades para informarles sobre las importancias de hacer ejercicio físico, mantener una alimentación saludable. El informe agrega que 368.303 que padecen alguna enfermedad crónica recibieron chequeo y atención médica. 276.498 protagonistas participaron en encuentros para promover la adherencia, el cumplimiento de sus fármacos y cuido especial por el núcleo familiar. Agrega que 210.798 adultos mayores recibieron acompañamiento en su proceso asistenciales para la detección temprana de complicaciones. 101.008 atenciones médicas especializadas en los adultos mayores que presentaron alguna alteración en sus estados de salud habitual. Finalmente, el boletín informó que se realizaron 22.731 atenciones a 14.147 protagonistas a través del Centro de Atención de la Salud de Adultos Mayores Don Porfirio García de Managua. Nora González, Noticias 12.